Tras prácticamente dos años de bancas vacías, en la costa se alistan para lo que dentro de un mes será el regreso total a las aulas. Instituciones educativas, docentes, estudiantes y padres de familia, ultiman los detalles previo al retorno a la normalidad, es decir, a las jornadas completas de clases presenciales con todos los estudiantes. Esto luego de que la ministra de Educación, María Brown, confirmara que para este 2022, se prevé el inicio del año lectivo para el régimen Costa Galápagos, con el 100% del aforo tanto en las instituciones públicas como privadas. Tal y como lo hemos anunciado anteriormente, se mantiene esta disposición. Hemos tenido unas semanas magníficas a nivel de reportes de casos nuevos de COVID en docentes. En todo el mes de marzo hemos tenido 12 casos en total, a diferencia del mes de enero, en donde superamos los 4.000 casos. Tag el maquilón, rectora de la unidad educativa Ecomundo, cree que el ministerio no pudo tomar mejor decisión. Durante estos dos años los niños han sufrido varias afectaciones, especialmente en la parte psicológica y emocional. Mantenerlos otro año más en la virtualidad definitivamente no ayuda para nada. En la institución que dirige, debido a la gran demanda de cupos, ya está por culminar el periodo de matriculación, al igual que las adecuaciones a los espacios que usarán los alumnos. Van a tener salones más iluminados, ventilados, con mobiliario nuevo, espacios para deportes nuevos también. En cuanto a la infraestructura de las escuelas y colegios, son 160 los planteles que requieren de un mantenimiento intermedio que actualmente se realiza. Y otros 93, en cambio, necesitan de una intervención integral, en cuyo caso se aplicarán planes de contingencia, para que el próximo 6 de mayo la gran mayoría de alumnos de bachillerato e inicial puedan volver a las aulas a estudiar. El 9 de mayo iniciarán los estudiantes de educación general básica superior y de preparatoria. El 10 de mayo los estudiantes de educación general básica media y educación general básica elemental. Los padres de familia, por su parte, ya han empezado a cotizar y algunos incluso a comprar, tanto la lista de útiles como los uniformes que los alumnos necesitarán. Ya están empezando a venir con la lista de útiles escolares. Empiezan a matricular y en la tarde ya los padres de familia vienen a comprar. En el último periodo lectivo hubo más de 2.470.000 estudiantes. El 65% de los que tienen entre 5 y 11 años ya han sido inmunizados con el COVID-19. Luisa María Heredia, 24 horas.